Habíamos dicho que la arquitectura de las aplicaciones condicionaba, entre otras cosas, la forma de programarlas. En este módulo del curso nos enfocaremos en las aplicaciones web que correrán en un cliente liviano. Hasta ahora, venimos desarrollando fundamentalmente la aplicación de backoffice web de la agencia de viajes, es decir, la aplicación para empleados de la empresa, que navegarán entre los datos a partir de vistas jerárquicas, como las ofrecidas por las pantallas creadas por el Pattern Work With, que permitirán manipular los datos realizando altas, es decir, inserciones, bajas y modificaciones a través de las transacciones. Además, los usuarios querrán ejecutar listados PDF, realizar workflows y consultas de acuerdo a diferentes filtros, ver la información agrupada de diferentes formas para tomar decisiones de acuerdo a los permisos que tenga el usuario, por lo que deberá loguearse, entre otras cosas. Al finalizar esta sección del curso que ahora iniciamos, veremos cómo se va integrando todo lo que hemos visto y lo que aquí estudiaremos para obtener un backoffice vistoso, que provee a los usuarios una buena experiencia con pantallas y navegaciones intuitivas y de rápida respuesta. Hasta ahora hemos interactuado con dos tipos de pantallas, la del objeto transacción, que permite manipular los datos de la base de datos, y la del objeto generado por el Pattern Work With, para mostrar información y realizar consultas y acciones del usuario en base a lo que allí ve. Las dos pantallas que vimos en el Pattern, la de selección y la de visualización, corresponden al objeto que estudiaremos en lo que sigue, el objeto Web Panel. Toda pantalla con la que interactúa el usuario, se trate de una transacción o de un Web Panel, tiene una parte visual que se despliega en el browser y que es parte de lo que denominamos frontend de la aplicación. Y una parte de lógica que está un poco en el cliente y mucho en el servidor, backend. Sobre todo la relacionada con la obtención y manipulación de datos, así como también con procesamiento pesado. Es importante dejar claro desde el vamos, que si bien establecemos esta separación entre frontend y backend, en realidad los objetos GeneXus programan todo, tanto lo que va en un lado como en el otro, de manera transparente para el desarrollador, que una vez que elige qué tipo de aplicación va a desarrollar, se desentiende de todo esto. Nos quedará claro inmediatamente. Primero estudiaremos el objeto Web Panel enfocándonos más bien en su lógica, y posteriormente mencionaremos lo que hace la User Interface y User Experience hablando del Design System. En esta sección nos concentraremos en el Backoffice, que por ahora está absolutamente desintegrado. Nuestra página de inicio está haciendo el Developer Menu, que es simplemente un menú con todos los objetos con interfaz que hemos creado en GeneXus y que podemos invocar directamente, pues no reciben parámetros. Evidentemente, para obtener la aplicación de Backoffice, deberemos reemplazar este Developer Menu implementando un objeto principal, Home, y allí todo su diseño y lógica. En este curso nos conformaremos con una primera aproximación a todo esto. Empecemos.